Nuestra primera lectura el día de hoy está tomada del capítulo número 26 de Isaías. El Evangelio es del capítulo séptimo de San Mateo. Si hemos tenido la ocasión de participar de la Santa Misa en estos días, nos habremos dado cuenta de que los Evangelios no llevan exactamente una secuencia como estábamos acostumbrados en otros tiempos litúrgicos, cuando uno está en el tiempo litúrgico llamado ordinario, el tiempo durante el año, uno se encuentra con que las lecturas van llevando como una secuencia, por decir algo, si estábamos leyendo el capítulo tercero de San Marcos, entonces luego vamos a tener capítulo cuarto, luego capítulo quinto, vamos llevando una secuencia en los Evangelios. En cambio, en el Adviento no sucede así. Ayer teníamos un texto del capítulo quince de San Mateo, hoy tenemos un texto del capítulo séptimo, pero no es desorden, tampoco es capricho. Una observación más cuidadosa te hará ver que es la primera lectura, casi siempre tomada del profeta Isaías, la que nos va guiando. Y los textos de estas lecturas sí van siguiendo una secuencia. Empezamos por el capítulo segundo, luego el capítulo once, luego el quince, luego el veinticinco, ahora vamos en el capítulo veintiséis. Es decir, sí hay una secuencia, pero la secuencia viene en la primera lectura. Y la razón la hemos explicado varias veces. Efectivamente, de lo que se trata es de educarnos en la esperanza. Y por eso, los textos del gran profeta Isaías, que están llenos de maravillosas promesas, luego encuentran su cumplimiento en el Evangelio. Hoy, por ejemplo, encontramos un tema, que es el tema de la confianza y la obediencia. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad, nos dice la primera lectura del capítulo veintiséis de Isaías. Es decir, un pueblo justo, un pueblo obediente. Pero atención, que eso es lo mismo que nos está diciendo Jesucristo en el Evangelio, en el capítulo séptimo. El que hace la voluntad de mi Padre. Hay que hacer la voluntad del Padre. No basta simplemente con decir Señor, Señor. Hay que hacer la voluntad del Padre. Entonces, hay un vínculo profundo entre la confianza y la obediencia. La confianza que hace que yo sepa que quien me está mandando algo, me lo manda por una buena razón y me lo manda por mi bien. Yo creo que una comparación es útil aquí. Es como cuando tú vas en un país extranjero, estás haciendo un recorrido, quizás un poquito de turismo, y hay una persona que es el guía. Y ese guía te dice, están paseando por una montaña, por un acantilado, y te dice, por favor, sigan la línea, qué sé yo, azul o la línea amarilla que aparece de marcada. No se salgan de esa línea. Es peligroso salirse de esa línea. Y tú le haces caso a lo que te dice ese guía. Porque tú piensas, este hombre sabe lo que nos está diciendo y este hombre quiere nuestro bien. Es decir, él no quiere que haya ningún percance, que haya ningún accidente. Es nuestro guía. Por eso confiamos. Entonces, la clave para la verdadera obediencia está en la verdadera confianza. Cuando nosotros descubrimos la verdadera confianza en el Señor, cuando descubrimos que Él es digno de nuestra confianza, en ese momento entendemos que Él es digno de nuestra obediencia. Y cuando descubrimos que es digno de nuestra obediencia, entonces empezamos a caminar con nuestra voluntad hacia la voluntad del Padre. Porque lo contrario es el pecado. El pecado es como si uno dijera, yo sé qué es lo que a mí me conviene. Yo sé qué es lo que yo quiero hacer. Cuando yo pongo ese yo gigantesco oscureciendo, eclipsando el sol de Dios, en ese momento pongo mi confianza únicamente en mí, en mi gusto, en mis ideas. Y es ahí donde viene el pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conocer. Conocer a nuestro Señor. Conocer sus promesas. Conocer lo que tiene preparado para nosotros. Conocer la manera como conduce a sus amigos. Saber que Él es nuestro verdadero guía para entonces entrar en verdadera confianza y renovar nuestra vida con verdadera obediencia.